Hola, soy Carla González, y a partir de ahora, junto a mi y mis compañeras podrás disfrutar de moda, belleza y estilo en Tutoriales Vecas. No te lo pierdas, todos lo jueves a las 5 de la tarde, por aquí, por nuestro canal de YouTube, ven al canal. No olvides suscribirte, te esperamos. ¡Suscríbete al canal!